Vamos a resolver el primer ejercicio sobre ecuaciones racionales con una incógnita, mostrando la aplicación de los pasos que vimos en el video teórico. Primer paso será factorizar completamente todos los denominadores de las fracciones algebraicas que participan en la ecuación. Para el caso del primer denominador, x más 1, encontramos que es una expresión que no se puede factorizar. Entonces la podemos encerrar en paréntesis. Ya la tenemos lista, no hay nada que podamos factorizar allí. 2 lo escribimos, realmente nos preocupamos es por las expresiones algebraicas. Vamos a 3x más 3, donde podemos aplicar el caso número 1 de factorización. Llamado factor común. En ese caso podemos extraer el número 3. 3 es factor de x más 1. Y ya tenemos factorizados todos los denominadores de las fracciones. El siguiente paso será determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. Veamos entonces cómo se obtiene. Dice la teoría que para los números se obtiene el MCM tal como se acostumbra en aritmética. Para 2 y 3, que son números primos, el mínimo común múltiplo de ellos será multiplicarlos, o sea que nos da 6. 2 por 3 igual a 6 será el mínimo común múltiplo para 2 y 3. Repetimos por ser números primos. Y para las expresiones algebraicas dice la teoría que se escogen las no repetidas y las repetidas con su mayor exponente. En este caso, x más 1, vemos que es una expresión repetida. Entonces la tomamos una sola vez con su mayor exponente. Pero en este caso, observamos que ambas expresiones tienen exponente 1. Por lo tanto, se toma también con exponente 1. En caso de que, por ejemplo, aquí tuviéramos exponente 2 y aquí tuviéramos exponente 3, entonces se toma aquí con exponente 3, o sea, el mayor de ellos. Enseguida vamos a establecer las restricciones de la ecuación, es decir, aquellos valores de x que vuelven 0, cualquiera de los denominadores de las fracciones algebraicas que participan en la ecuación. Para ello, igualamos a 0 el mcm que obtuvimos. Tenemos 6 por x más 1 igual a 0. Dice la teoría que aquí podemos aplicar el teorema del factor nulo para resolver esta ecuación. Tendríamos que 6 es igual a 0 o x más 1 igual a 0. 6 igual a 0 es lo que se llama una falsedad. Es un absurdo matemático, sí, porque sabemos que 6 es únicamente igual a 6. 6 igual a 0 es algo totalmente falso. Entonces, por acá ignoramos esta posibilidad. Y por acá despejamos x. Tenemos que x es igual a menos 1. Pasamos el 1 que está positivo al otro lado negativo y nos queda x igual a menos 1. Este será entonces el valor de x que complica la ecuación, porque vuelve 0 la expresión x más 1 que se encuentra en dos de los denominadores. Por lo tanto, decimos que como restricción de la ecuación, x tiene que ser diferente de menos 1. El paso siguiente es multiplicar ambos lados de la igualdad por la expresión algebraica correspondiente al mcm. En el lado izquierdo tenemos una resta de fracciones algebraicas y en ese caso tendremos que el mcm multiplica a cada una de ellas, dando cumplimiento a la propiedad distributiva. Tenemos entonces 6x más 1 que multiplica a la fracción 3 sobre x más 1 menos 6 por x más 1 que multiplica a la fracción que tenemos en el lado derecho, 1 sobre 3 por x más 1. Después de que la expresión correspondiente al mcm multiplica a todas y cada una de las fracciones que participan en la ecuación racional, entonces viene el proceso de simplificación de cada uno de los productos. Vamos con el primero, tenemos que x más 1 se puede cancelar porque está arriba y abajo. Nos queda entonces 6 por 3 que es 18, esto menos. Vamos al segundo producto donde podemos simplificar 6 con 2, mitad de 6 es 3, mitad de 2 es 1. Tendremos entonces 3, factor de x más 1. 3 por 1 nos da 3 acompañado de x más 1. Pasamos al otro lado de la igualdad donde encontramos que x más 1 se puede simplificar por estar arriba y abajo. Y también podemos simplificar 6 con 3, tercera de 6 nos da 2, tercera de 3 es 1. Nos queda entonces 2 por 1 que es igual a 2. Tal como dice la teoría, en esta etapa ya no tenemos denominadores. Hemos logrado eliminarlos todos mediante la multiplicación de cada fracción por la expresión que constituye el mcm. Ahora nos ocupamos de resolver esta ecuación a la que hemos llegado. Se trata de una ecuación lineal o de primer grado. Vamos entonces a escribir 18, por aquí aplicamos la propiedad distributiva, sería menos 3 por x y menos 3 por 1. Entonces tenemos menos 3x menos 3 y esto igual a 2. Resolvemos en el lado izquierdo, 18 menos 3 que nos da 15, nos queda 15 menos 3x igual a 2. Vamos a seguir por acá, dejamos en el lado izquierdo, menos 3x, al lado derecho, escribimos el 2 y pasamos este 15 que está positivo, entonces llega negativo al lado derecho. Nos queda menos 3x igual a menos 13, resolviendo la operación del lado derecho y ahora despejamos x. Menos 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, nos queda entonces menos 13 dividido entre menos 3. Y aquí podemos aplicar la ley de los signos, recordemos que ella se utiliza en la división, menos con menos nos da más. Por lo tanto, el valor de x es 13 tercios positivo, fracción irreducible, no se puede simplificar más y ella constituye la respuesta a esta ecuación racional. Además, revisamos que no corresponda a la restricción, efectivamente 13 tercios es un valor diferente de menos 1. Entonces, este es el resultado o el conjunto solución para esta ecuación racional. Aquí terminamos este primer ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!